Buenas gente, aquí les voy a presentar el top 10 de los programas que no deben faltar en tu PC ya que son gratuitos y solo depende de nosotros utilizarlos porque nos traen muy buenas herramientas y a la vez son gratis. Aquí vamos. Audacity, algunas veces has deseado tener un programa que sea gratis y te permite editar audio profesionalmente sin necesidad de desembolsar dinero en programas costosos y que tengan las mismas funciones. Audacity te permite grabar, editar o producir cualquier pista de sonido en múltiples formatos sin dar muchas vueltas. Realmente es muy conocido, pero solo depende de ti utilizarlo. Era el SERP. Seguro que alguna vez has escuchado hablar de que borrando los archivos de tu disco duro con la opción eliminar de Windows realmente no estás consiguiendo eliminar todo el rastro de esos documentos que quieres mandar a la papelera. Y es cierto, siempre queda algún rastro de tus ficheros borrados y alguien con mucha paciencia sería capaz de recuperar buena parte de esa información que querías haber eliminado. Es por ello por lo que herramientas como Razer son tan importantes ya que te permiten borrar tus archivos de forma segura con la garantía de que nadie será capaz de recuperarlos después. RainMeter RainMeter ¿Tienes la sensación de que tu ordenador va más lento cuando abres determinados programas? ¿Te gustaría poder saber en qué momento a qué rendimiento está funcionando el procesador? RainMeter es un programa que te permite añadir sobre el escritorio diferentes widgets con información relacionada con los componentes de tu PC. Lo mejor de todo es que esa información se puede integrar en el escritorio de manera que tendrás un fondo de pantalla único. 7zip 7zip no necesita presentación alguna. Si buscas un programa que sirva como alternativa a WinRAR para extraer archivos y no deseas desembolsar dinero en licencias acabas de quedar con la alternativa que necesita tu PC. 8zip VLC Player VLC seguramente sea el productor de video más famoso de Windows. Lo reproduce todo y es raro que encuentres algún formato de video o sonido que este programa no sea capaz de ejecutar a la primera. Si acostumbras a descargar videos o archivos de internet, es muy recomendable que encuentres con este programa en tu PC. 9zip Para usarte el editor de video básico que trae Windows puedes probar LeagueWorks, un programa muy completo de edición de videos que te permitirá hacer ese montaje que necesitas en cuestión de pocos minutos. Ten en cuenta que para desbloquear algunas funciones sí necesitarás pasar por caja. 10zip ¿Quieres hacer ilustraciones o editar cualquier imagen sin depender de Photoshop? Realmente existe una herramienta llamada GIMP. Se trata de una de las mejores alternativas gratuitas que encontrarás en Windows para editar fotografías como en Photoshop. Tiene sus limitaciones, claro está, pero para una edición básica y no tan básica, si aprendes a utilizarlo te servirá más que de sobra. 10zip Libre Files A esa necesitamos una suite of files que sea rápida, liviana y que no necesite de licencias o tener que pagar de más. Olvídate de las licencias con esta suite of files gratuita realmente completa, donde podremos abrir archivos Word, Excel y PowerPoint sin muchas vueltas en cualquier ordenador con Windows. Foxit Reader Si hemos tenido alguna vez la suite de Adobe, seguramente hemos utilizado su herramienta de PDF, que lamentablemente hoy en día no es gratuita o tiene problemas en nuestros ordenadores. No pienses más, prueba Foxit Reader es una gran herramienta alternativa gratuita para abrir archivos PDF en Windows. Wi-Fi Word Wi-Fi Word Muchas veces notamos que nuestra conexión a internet está un poco lenta o se encuentra invadida por algún vecino nuestro, por lo que necesitas probar este gran programa que te avisa quien está conectado a la dirección IP de tu modem. Así estás seguro que no estás siendo invadido, averígualo con esta increíble herramienta. Estos han sido los programas gratuitos que no deben faltar por ninguna manera en tu PC, ya que son muy útiles y en cualquier momento podrás necesitarlos. Por favor no olvides de suscribirte y seguir al tanto de nuestro canal que vamos a seguir leyendo nuevas cosas. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Gracias por ver!